Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Visita de Doctor, tenemos un programa padre con... Pero quiero saber primero, ¿cómo estás, Julie? Yo estoy súper bien, Pepe, y yo quiero preguntarte si sí estás acudiendo a casa de los pacientes. Ya lo van a ver, ahora fui a una terraza a visitar a un paciente porque... ¿Qué hacer cuando nos sale una bolita? Tú tienes una bolita que te sube y te...